Bueno, vamos a repasar los anuncios que hizo ayer el Ministro de Seguridad durante la tarde, tienen que ver con esto. Equiparar el salario de los policías a la propuesta de paritarias que se le hizo a los gremios estatales de ATE y UPCN. Un bono extra para los que trabajan en la calle y también una tarjeta de alimentos. Estamos evaluando el anclaje de esos aumentos dentro del sistema policial, priorizando las jerarquías más bajas, que son las que menos ganan. Generalmente cuando vos tenés un aumento masivo, vos tenés 20%, 15% de aumento salarial y se distribuyen las jerarquías que tienen escalas salariales diferentes, terminan teniendo un aumento mayor las jerarquías superiores. ¿Se entiende? Entonces nosotros queremos de alguna manera gestionar y estamos estudiando cómo hacemos para de alguna manera ir achicando esa brecha salarial, ponderando a las jerarquías más bajas. ¿Pero sabés por qué, entre otras cosas? Porque sabemos muy bien que la gente que está en la calle son las jerarquías más bajas. Entonces acá hay dos criterios, el personal de calle y la jerarquía más baja, porque de entre las jerarquías más bajas es donde está el personal que más trabaja en tareas operacionales. Por eso, a partir del anuncio que se hizo antes de ayer, nosotros ya estamos con el equipo viendo cómo bajamos eso al sistema policial. La retribución salarial tiene que reflejar el esfuerzo, el riesgo y la complejidad de la tarea policial. Lo que vamos haciendo ahora es tratar de ir gestionando, digamos, a través de este conjunto de suplementos, tratando de ir hasta llegar a aquel momento, si la legislatura y Dios nos acompañan, la transición de la mejor manera posible y tratando de seguir los criterios que yo señalé recién. Reitero, en esto somos obsesivos, nos importa que le llegue una moneda más al bolsillo a la gente que está trabajando en la calle. No es lo mismo para nosotros un policía o una policía en una oficina que un policía o una policía en la calle.